Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy quiero agradecerle a Dios y desearles a ustedes una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que el 2020 sea de éxito para toda la familia, para todos los amigos. Desde aquí les envío un abrazo fuerte y un beso muy caluroso. Comienzo este año con mis nuevos proyectos, mis nuevas expectativas, con un Dios por delante. Quiero hoy agradecerle a Dios con un tema muy bonito que voy a transmitir por acá y espero que a ustedes les guste. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos, levanta sus manos. Es sobre nuestro carácter y hay que decírselo a Dios. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús. Hay que pedirle a Dios porque Jesús es el que puede. No hay más. Ya no hay más quien nos ayude. Solamente Jesús. Yo quiero ser. Jesús. Jesús. Más mi carácter. Más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor. A cada instante. Hazme hacer tu voluntad. y morir a mi viejo hombre. Hazme hacer tu voluntad. Más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús de Nazaret, haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser, haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser. Jesús es el único, que toda la gloria sea para Dios, que nos bendiga a ti y a mí, que me estás viendo. Necesitamos del carácter de Jesús para poder combatir día a día las cosas que se nos presentan. Yo sé que Dios tiene algún propósito con cada uno de nosotros y vamos a escoger un año nuevo por donde debe de ser, de la mano de Jesús. Tenemos fe que así es. Todo el tiempo queremos ser de ejemplo de Dios. Dios vino a la tierra con un propósito de salvarnos. ¿Y cómo? Dejando el ejemplo. Y nosotros, tú y yo, siguiendo ese ejemplo. Con libertad, con amor, con cariño. A cada instante, hazme hacer tu voluntad. Y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser. A mi viejo hombre, un hombre que está egoísta, reparista, que critica. Ese hombre viejo, necesito que salga de mi vida. Donde estoy inconforme con la vida, con lo que Dios me da, a veces no lo quiero. Y quiero que Jesús haga mi carácter como el de él. Gracias, Jesús. Bueno, les compartí este tema, lo quise cantar. Que la gloria sea para Dios. Yo sé que no lo he hecho muy bien, pero de corazón lo hice con mucho amor. Aquí estoy deseándole lo mejor. Comenzaré a hacer más videos. Voy a compartir más de mi trabajo. Y aquí estaremos. Compartan este video, dale like. Compartan, compartan. Porque hay alguien que de pronto necesita de esta compañía. Igual que yo la necesito de ustedes también. Pero todo en compañía y en manos del Señor. Los quiero mucho. Y que Dios me los bendiga mucho. A ti y a mí. Amén. Amén para Dios. Amén.